Se va a realizar este sábado a las 17 horas en el Centro Cultural Yaganes. Tenemos el agrado de recibir a dos excelentísimas profesionales, que es Natalia Zavaroni, es nutricionista, ella es directora de la Red Conin Nacional, y a la doctora, que es médica pediatra, Gabriela Sabio. Ella es directora del Centro de Prevención de la Desnutrición y el Hospital de Desnutridos de Mendoza. Va a ser abierta al público, está dirigida al público en general. En general, hacemos hincapié en los profesionales de la salud, en el área de nutrición, de pediatría, de trabajo social, todo aquel profesional o organización gubernamental o no gubernamental que trabajen con la niñez, que trabajen con el área de la nutrición, de la alimentación, del riesgo social. ¿Cómo tienen que hacer aquellas personas, entonces, que quieran participar, aquellos profesionales, de estas charlas tan importantes? Simplemente se tienen que acercar el sábado a las 15 horas al Centro Cultural Chaganes.